Bienvenidos a este el mejor canal informativo, noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. De seguro vamos con la información. La Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia pidió que Jeanine Añez se defienda en libertad. La presidenta de la APDHB, Amparo Carvajal, le exigió al fiscal general del estado que atienda su responsabilidad histórica por el momento que está viviendo el país y su actuación ecuanime y justa sea inmediata. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Vamos en viaje con esta información. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia pidió que la expresidenta transitoria del país, Jeanine Añez, se defienda en libertad en los numerosos procesos iniciados en su contra por el oficialismo, al igual que otros detenidos que sufren persecución actualmente. Este pedido se encuentra en una carta enviada por la presidenta de la APDHB, Amparo Carvajal, al fiscal general del estado Juan Lanchipa y que fue difundida en las redes sociales de la exmandataria interina. En la nota, Carvajal pide a Lanchipa que vea su responsabilidad histórica por el momento que está viviendo Bolivia y su actuación ecuanime y justa sea inmediata, dando la posibilidad de que la señora Jeanine Añez y todos los otros detenidos que sufren persecución en el país puedan defenderse en libertad. Carvajal, de 82 años, adjuntó en su carta un listado de delitos de la gestión del expresidente Evo Morales, entre los que mencionó denuncias de violación a los derechos humanos en dos marchas de indígenas contrarios a una carretera en el centro del país y otras vulneraciones contra personas con discapacidad que reclamaban un bono. Estas denuncias y otras han llegado a la Casa de los Derechos Humanos con la expectativa e ilusión de que la justicia sea igual y correcta para todo el pueblo boliviano, agrega la nota. Carvajal es una reconocida activista española por los derechos humanos que radica en Bolivia desde hace medio siglo e hizo frente a las dictaduras militares de las décadas de 1970 y 1980 en este país. Años detenería preventivamente desde marzo en una cárcel de mujeres en La Paz por el caso denominado golpe de Estado basado en denuncias de supuesta conspiración, sedición durante la crisis política y social en 2019 que derivó a la renuncia de Evo Morales a la presidencia. También están encarcelados dos de sus exministros y varios ex jefes militares y policiales. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Jorge, ¿cómo está? Saludar a ti y a toda tu teleaudiencia. Bueno, sí, efectivamente el día de hoy se ha procedido a realizar un traslado de la ex mandataria a partir de una salida denominada de emergencia, pero que en realidad obedece al cumplimiento de un certificado médico emitido por el Instituto de Investigaciones Forenses. Este certificado de LIDIF recomendaba justamente que la ex mandataria sea trasladada a un centro de salud de tercer nivel que tenga la especialidad de cardiología a efectos que se le realicen las valoraciones correspondientes. Asimismo también este certificado médico de LIDIF recomienda que se dé aplicación estricta al tratamiento que continúa teniendo en este momento la ex mandataria. Estos son los motivos por los cuales el régimen penitenciario sin ponernos en conocimiento, sin haber coordinado con la familia, el día de hoy de forma abrupta e inesperada procede a dar según ellos cumplimiento a este requerimiento de LIDIF y trasladarla al hospital del Tórax, hacerle hacer una valoración bastante corta en la que efectivamente pues el médico ha dispuesto que se le deben de realizar diferentes análisis, profundizar esta evaluación médica y aparte ha duplicado la medicación que ella está tomando en este momento justamente para su hipertensión arterial. Ahora doctor, a raíz de esto que usted está mencionando y estos exámenes que se han requerido que son exámenes complementarios, una serie de estudios que se le ha pedido a la ex mandataria, ¿cómo se va a manejar aquello? ¿Se la va a trasladar permanentemente el día de mañana, en los siguientes días, en las siguientes horas para hacer esos estudios, laboratorios, estudios que se necesite o de qué forma se está coordinando este tema con régimen penitenciario? Lo que pasa es que no existe una coordinación con régimen penitenciario, Jorge. Vea usted que cuando una persona que se encuentra detenida preventivamente, sin sentencia, se encuentra mal de salud y considerando que es mujer, pues lo primero que se hace es coordinar con los familiares, ponerle en conocimiento que se va a realizar esta determinada valoración médica y en este caso pues no está habiendo esta situación. No existe una coordinación con régimen penitenciario con los familiares de la expresidenta y mucho menos con la defensa de la expresidenta a efectos de poder comunicarnos que le van a hacer estos análisis que se requieren. Esto ha sido realizado de forma sorpresiva y sin coordinación, entonces obviamente no nos van a referir si es que la van a volver a trasladar para realizarle estos análisis. Sin embargo, el día de hoy, al mediodía también, el director del régimen penitenciario ha dado una conferencia de prensa refiriendo que van a ver si es que pueden realizar estos análisis dentro del penal a efectos de evitar de que ya salga a realizarse estos análisis. Entendemos que una valoración de cardiología debe de ser completa, entonces esto incluye estudios como el cardiograma donde estas máquinas pues obviamente se encuentran en un centro hospitalario. Entonces no sabríamos cómo haría el régimen penitenciario a efectos de que le hagan un cardiograma completo, una valoración completa sin proceder a trasladarla a un centro de salud. Ahora, doctor, a partir de esta situación de la exmandataria, ustedes como defensa, defensa legal, van a plantear que se haga un seguimiento de pronto del médico de cabecera de Janine Ayles, porque por supuesto tiene un médico que ha ido siguiendo al margen de los médicos del régimen penitenciario, tiene un médico o varios especialistas que han ido siguiendo el cuadro clínico, el cuadro médico, la evolución de la enfermedad que presenta. Jorge, bueno, no son varios especialistas, lamentablemente, recordarán ustedes que en diferentes ocasiones se intentó hacer que ingrese un médico al penal. Finalmente, posterior a varios reclamos, varias quejas que se puso al juez de control jurisdiccional, el régimen penitenciario aceptó solamente el ingreso de un médico. Cuando este médico, que es justamente el doctor Pavel, quien la ha estabilizado en sus diferentes crisis hipertensivas que ha tenido, logró ingresar al penal de Miraflores, evidentemente él agarró y recomendó, dispuso de que debería de ser internada. Frente a esta disposición de internación, que fue lo que realizó el régimen penitenciario, puso a otros médicos, tres en este caso, diferentes médicos, a efectos de que dijeran que no, que el médico Pavel se estaba equivocando, que el médico Pavel no tenía la razón y que en realidad el tratamiento se podía hacer en el centro penal de Miraflores. Eso es lo que ha pasado en su momento. Obviamente, pero aquí lo más importante es la salud de la ex mandataria. Nosotros ya llevamos con una alarma porque vemos que está perdiendo de peso. Yo, Jorge, he estado el día de ayer casi seis horas con ella en una audiencia de medidas cautelares y debo de referir en honor a la verdad, la expresidenta no se ha levantado de la cama en toda la audiencia. Es más, ha dormitado mientras se llevaba a cabo la audiencia. Su estado de salud no me parece que esté siendo tratado adecuadamente. Se la ve que está bastante debilitada. He podido observar las complicaciones que ella ha tenido para levantarse, para ir al baño, cómo hay una pérdida de equilibrio y cómo se manifiesta y es evidente esta debilidad que tiene en su cuerpo. Ha perdido aproximadamente 12 kilos ya en estos cinco meses de detención preventiva. Hablamos de una persona que ya era delgada. Imagínate tú con la pérdida de estos 12 kilos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.